Es ley, es historia, y si se quiere es un país un poco más justo para todos, ¿no? Una línea, Julia, pero nos vamos a afuera rápida. Bueno, una democracia más amplia, más derechos, más igualdad, más equidad, más libertad para todos, para todes. Laura, allí en el sector verde, es ley en la República Argentina. Bueno, es ley en la República Argentina, a partir de los 5 minutos pasados de las 4 de la madrugada se ha votado con 38 votos para los verdes, 38 votos por la positiva y 29 por la negativa. Si bien fue una votación muy dura, decíamos, teníamos otro número, más ajustado aún, y sin embargo, cómo se modificó en el instante final, se los dije, nunca, nunca hay que creerse seguros hasta el final. Aquí las chicas sabían que tenían la victoria, ajustado no, pero lo sabían porque ellas dijeron desde el principio, lo dijeron hace dos semanas en diputados, lo dijeron en el año 2018, si bien recordemos que la votación se terminó perdiendo en el Senado, hoy la han ganado porque ellas dicen que la han ganado en la calle, la han ganado militando, dicen ellas, la han ganado de esa manera, con esta perseverancia y con esta manera de llevar adelante este abrazo verde. Están festejando no solamente aquí en el Congreso Nacional, sino que están festejando en 120 vigilias a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, hablando de la República Argentina, parcialidad verde. Han estado aquí desde ayer, han estado sin dormir, han estado con sus grupos, con sus colectivos, aquí veo parte del colectivo de actrices, algunos rostros conocidos, voy a ver si me puedo acercar a algunas de ellas, bueno, están tan emocionadas, se están abrazando, chicas, por favor, bueno, están muy emocionadas, quiero preguntarle, por favor, cómo están viviendo este momento. Con mucha emoción, con mucha emoción, con mucha emoción y con mucho dolor también por las que no están, pero con emoción. Gracias, algunos de los rostros conocidos, a ver si puedo dar con Dolores Ponsi que está aquí, por favor, chicas, por favor, dadle un paso adelante, Dolores, Dolores, está la cámara, todo el país, te están viendo. Sí, emocionada, muy emocionada. Acercate un poquito a la cámara que se está viendo toda la República Argentina, acercate un poquito, acercate, acercate, acercate. Aquí te estamos viendo, se abrazan las chicas, déjeme mostrarla, por favor. Parte de las actrices y el colectivo feminista que han... ¡Gracias!